Segundo, gózalo, gózalo, Raulito Bajanel, a ver si nos echamos una, que sean dos, que sean tres compadrito, que role la tercera entonces, una nomás, para darle gusto al gusto, y a la mujer también compadrito, ya se junta, ya se junta, ya se junta, ya se junta, no hombre no lo vayan a obligar. A la pica masa, ya no soy el capitán de la chivita, para los famosos de comate chumil, para los papas, ¿quién más? ¿quién más? 100 gramos de cerveza, gratis, gratis, totalmente gratis, salud, rompetanque, para los hermanos, todo el cutío, el chucho, el chucho es el negrón. Aprovechan el día de hoy, gratis, no hay nadie que quiera ser, el que quiera ser, no hay nadie, no hay nadie más, el que no. Salud, 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 don padre. Los amigos de La Mejor del Quiché, los amigos de Efectiva Radio, La Voz Chichicasteca, Producciones Emeraldas, los amigos del Sería Radio, Ambiente 502, La Morena TV, y Radio La Morena, 87.5, la que está de moda, Epa de los padres, para los amigos allá en Washington, cervecita gratis, cervecita gratis, Otra cerveza, otra cerveza, para que lo goce el famoso gato con botas, ¿quién quiere más? ¿quién quiere más? Véngase por acá, ¿quién quiere más? Yo voy regalando cerveza, salud, salud, vaya pues, ¿qué más? ¿qué más se apunta? Por allá viene otro condenado, gozo, 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 gozo. ¿Qué recuerdos, Ricardo, qué recuerdos? Con estas canciones, por Dios, que dan ganas de llorar. Sí, señor. Oye, maestro, cántale, bonito. ¡Vaya, vaya, gato con botas! Es el alma de mi mañacha, pegué yo con mi cantar. Hoy caminamos calientes a la vera, de San Marcos a ver lo que puedo bañar. Hoy caminamos calientes a la vera, de San Marcos a ver lo que puedo bañar. Hoy caminamos calientes a la vera, de San Marcos a ver lo que puedo�� ti. Someás, por el año que puedo bañar, de San Marcos a ver lo que puedo va, lo que puedo har. Y yo también traigo pistolas por si alguna voz te vola Y te ríe sin daré a un lado De tu cula, de ser mariachi Desde el grito de los soles, de esa pedra tú cantar Desde aquí no hay un mezcal, de los bebidos de Jalisco El favor se destraizó Desde aquí no hay un mezcal, de los bebidos de Jalisco El favor se destraizó ¡Ay, ay, ay! ¡Gósalo, gósalo, 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 compadre! ¡Gósalo! Recordándoles que este momento es patrocinado por los hermanos Tol Cutío Solicita por aclar y amor de Abandono VIX Yatra Parcería número 12 VIX Tigrex VIX Medicina de Amor Y un Zendavix Saludos, compadre Salud, salud, salud Oye, compadre Eso merece otro trago, Eduardo Merecen dos, compadre Mejor que sean tres Vamos a continuar con la fiesta Yo quiero pedirles a todos los presentes Vamos a regalarle un fuerte aplauso A los hermanos Tolcutío Que radican allá en Arizona Y a todos los paisanos también que apoyan fuertemente Esa actividad Y a los amigos del convite están de vuelta Nos indica el gato con botas Si ya le damos el espacio a los amigos del convite Seguimos regalando más cervezas Este espacio Este espacio es para Los hermanos Tolcutío Allá radicados en los Estados Unidos Siguen los corridos ahí entonces Por parte de Fio Matem Y la música especial Que hoy nos brindan Los amigos de la Fuerza Total Unión San Pedrano Pa' que baile También los amigos del convite Amigos que nos visitan En el sector milenio El 14 de febrero Por allá nos vemos Con los amigos del sector milenio También acá De este hermoso lugar Vamos a continuar Con la fiesta La alegría Es la Fuerza Total Maestros Vamos a continuar entonces con la música Es la Fuerza Total A través de La Morena TV Radio La Morena Y los distintos medios que hoy le dan la cobertura A esta gran actividad Fio Matem La música maestro Por favor Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas Para convencer a los amigos Allá en Estados Unidos Bienvenidos y amigo Contordinario A todas las bandazas Allá en Estados Unidos Bienvenidos y bienvenidas Nada más y caballeros ¡Vamos Goyo! Acérquese señores Hay cerveza Hay cervezas gratis No es en todos los días Hay que aprovechar Amigos de La Morena La Morena TV La Morena TV Carreinando a la hueco canón Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca, nunca volverá Lo bueno que son las censurías Y sus recuerdos de mi corazón 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 Porque conmigo Ya te vas a perder Y sus recuerdos de mi corazón Mis amigos Que me levante la mano Que me levante la mano Bienvenidos una vez más en la pista Vamos a hablar con la vida Vamos a hablar con la vida Vamos a hablar con esa canción Porque mi amor me abandonó Por ser parrandero Los señores del público Acérquense Aún hay cervezas gratis Acérquense Hay cervezas gratis Cervezas gratis Amigos Oye Saludos para los amigos A la familia Heridos Saludando Papaleros Aquí Muchos cariños ¡Vamos! 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 Es gratis Porque mi amor me abandonó Todo Se fue muy lejos de mi corazón Carlitos Gratis La cerveza Ya nunca, nunca Amor Ella No le gusta No le gusta Y su recuerdo Me dejé ¡Tome, compadre! ¡Tome! ¡Vamos! 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 Saludos ¡Vamos! 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 La desgracia es mayor para el hombre En dar su cariño aunque no sabiaba La desgracia es mayor para el hombre En dar su cariño aunque no sabiaba La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre En dar su cariño aunque no sabiaba La desgracia es mayor para el hombre En dar su cariño aunque no sabiaba La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre La desgracia es mayor para el hombre En un pueblo lejano había una roncolera La desgracia es mayor para el hombre Cozaba permanente destinos apretados 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 Y tú tendrás que escapar El vuelo también era Piloto muy arriesgador A cartel de ciudadanes Les hizo muchos mandados En un avión de diocena En la sierra lo mataron Digo que en mi baño no digas Que de esa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puedo esperar Me bebe muchos dolores Y te tendrás que ayudar Padreito Osorio Salud a mi hermano ¿Por quién es la culpa el indio? No es que lo hace, compadre Los ojos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre Uno se comía las nieves Y otro ya va en el cáncer A mí me sintió un amigo Cuando andaba yo en la ruina Con la sombra de bobita Al que algo engordó Si arriba no por miedo a los coyotes Nos vamos a criar gallinas Y sé que en la ruina Que de la mañana Y otro ya va en el cáncer Y otro ya va en el cáncer Y otro ya va en el cáncer Yo les hace muchas ganas Por eso cambio mi suerte Muchos bien viven valores Porque soy muy influyente De México, maravilloso Yo me iré a cada rato En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Con los compas colombianos Con los que hago suelos trato Caricias Que sintieron mi pasión Fueron falsos Como estrellas de papel No me explico Cómo diablos se ha caído Por fortuna Yo soy hombre y sé perder No es mi estilo La venganza en el amor Sin rencores Yo también te digo adiós Si te encuentro Ni me acuerdo corazón Haz de cuenta Que lo que pasó voló Gabilán Que suelta presa Está perdido Quien no sufre De excepción Vamos con más de la música Más de la alegría Saludos a los que se desatenga amigo chino Y te atra Con fuerza Amigo chino mayor Chino junior Amiga catarina Saludos allá De capital A la familia poncio Amigos Concio No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Que me voy para el verano Si el invierno no existiera Como se separa todo Y con esa sonrisa Ya puedo ir a mirarte a ti Yo no puedo soportar Que no seas la que me amara Y como mirarte Hay que son los que me deben Que venga ingenero Yo sé que no son míos Y me duele Que el destino no quiere ver pasar Y como lo sientes Que no quiero que ese amor Sea pasajero Me lo tratan desde un día Yo te espero Que el destino no tiene que importar Y me duele Y me duele Y cómo seré yo mismo, si no estás llorando mío Y me alargó todo el día, si no estás tú conmigo Y con esa toncita, también te invito a mirarte a mí Y yo no puedo soportar, que tú no seas la que te amas Y cómo mirarte, a este choco que me deja Ingeniero, cuando sé que no soy mío y me puedo Y eso sí no nos quiere hacer pasar Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Y de pronto, desde un día, yo te espero Y eso sí no nos tiene que importar ¿Qué se ha hecho tanta falta? Hoy me siento tan solo, que me estará pasando Te necesito aquí, no puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando, que me estará pasando Hay corazón por ti, me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Pero de qué manera me lo esperaba, pero de qué manera me sube preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me lo esperaba, ni me lo esperaba, ni me lo esperaba ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Hola, vos amigos, adenso, a Alejandro Bosque, de todos Y esta es la excepción Es la voz que me llena, seguimos de la música A mis amigos del papi que va a pasar los manditos a disfrutar Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso A la familia Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso Y esta tarde me voy a empezar el saludo de la amiga Chico Aponso La Viragua ¡Eh, eh! La primera pareja, ¿cómo baila? ¿Y se va? Como ti, como lo que fue, como lo que fue ¡Al machón, alo! ¿Qué será? ¿Qué deberás sentir? ¿Qué será? 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 ¡Ahí! 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 ¡Oh, oh! ¡Fuerza, tata! ¡Oh, oh! ¡Cuánto tiempo! ¡A través de la MCB! ¡Afermativas! ¡La mejor de que che! ¡Sinato en dos! Para ti, a mi cumbia pa' mí Para ti, a mi cumbia pa' ti Para ti, mujer A mi cumbia pa' mí Yo no sé lo que tiene la cumbia Que le gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será? ¿Le cantó? Yo no sé lo que tiene la cumbia Que le gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será? ¿Le cantó? ¡Ey! 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 A mí Đi ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós de la efectiva! ¡Pavología por la Bay ¡Seguza! 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 ¿Te gusta la chama que suena? ¡Seguza! 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 ¿Te gusta la chama que suena? ¡Seguza! ¡Seguza! Juelvelo, mami chula con tu venido, ripen esto. ¡Y soy conmigo en el plantal y que ya salio del puente al ok! ¡Seguza! ¡Seguza! Sputuá. ¡Seguza! 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 Saludos a la gente de Chupujón Vení a tu chapa, 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 vení a tu chapa Estilos en sol, chapa, estilos en sol, chapa, estilos en sol Vení a la chama que suena a plaquetá, 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 plaquetá Vení a la chama que suena a plaquetá, 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 plaquetá Vení a la chama que suena a plaquetá, 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 plaquetá Vení a la chama que suena a plaquetá, 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 plaquetá Muévenlo mame lilo putzo encubil y tieneo Cantale que si ya sale köpte l��o Muévenlo mame lilo putzo encubil quiño Saludos a la familia Vasario Tupi y a las marcelas Vení a la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa Vení a la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa Vení a la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa Vení a la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa Pa' ti Y pa' ti Saludos a los amigos de la sociedad del 16 de enero Verán el canal que está con el recoblado Amigos, hasta allá en el puerto de San José de Tuita Mucho abierto, mucho abierto Saludos a los amigos Miguel Morales Me cayó la palabra Pártelo mami, chola con tu opinión Rómpelo estoy que soy mi guiñota Dale que ya salió del pantalón Así, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pártelo mami, chola con tu opinión Rómpelo estoy que soy mi guiñota Dale que ya salió del pantalón Sube la manita, sube la manita, sube la manita Hay cerveza para los que quieren tomar cerveza Hay cerveza de gratis, señores Véngase por acá, véngase por acá Arriba chichigas de nago Se me cae primero Cuando me emborracho, rachón No sé qué me pasa, pasa No encuentro mi casa, casa No encuentro la llave Cuando me emborracho, caballero No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la gallo La llave La llave La llave Dónde está la cerveza La llave Aquí hay cerveza La llave La llave La llave Señoras y señores Los que desean tomar una cervecita Por acá la tenemos gratis Los que quieren cerveza a este lado Solamente dos por veinticinco Saludos a mis amigos ahí de Félix Humil Saludos a mis amigazos Me tomé unos santos tragos Con mis compadres a Pedro Aún tengo la gallo Aún tengo la gallo Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave Ya está viejo La llave Dónde está la gallo La llave Allá está La llave La llave La llave La llave Arriba el comita Arriba el comita Arriba la mano 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 Arriba Arriba Uy La voz Y se me saca Cuando me emborracho Arriba la mano No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me emborracho Caballero No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave 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 Oye amigo Y la llave Y la llave ¿Dónde se quedó la llave? Y ahí ¿Dónde está la llave? ¡Empa! Saludos a mi comarito a Néstor A Néstor Por eso de gusto Vivo por las damas Y por los amigos Nace como don David No me he tenido razones El silenciano De mis corazones Y me hizo morirte Que al frente de la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Tanto nunca le vino Un dice el abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quiere requerido Si agradecido No tengo necesidades De llegar a visitar Para el corazón Todas las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me lanzo De esas de mis clases Ahora que aquí estoy parado Que pide el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Voyme como trago Y vino pa'l cielo Llevo su recuerdo A ver si va a andar Los amigos Gracias por los ruidos Gracias Arriba el señor Gato El Gato es tu yota Gracias Gracias queridos amigos Arriba el señor Gato Saludos primero Y vino a la gente Desde acá Saludos para el amigo Miguel Morales Saludos amigos De Chucofón Saludos a Reginaldo Calel Saludos a Amigo Juanca Tian Morales Saludos a Juanca Tian Morales Ambrosio Okson Torres Juan de Mero García Mi amigo Aníbal Chumil Ramel y Chumil Saludos Saludos a Saludos a Saludos a Don Valerio Muchísimas gracias Ahí a Don Valerio A Don Tomasito Por los juguitos A los grandes amigos De la Junta Directiva Jajaja Fueron cabrones Ahí Adelante Este gran amigazo De La Morena Muchas gracias Y a los amigos Ahí de La Fuerza Total Bueno la fiesta Continúa Acá con los amigos Del sector Pero antes Quiero saludar Con mucho cariño A los amigos También de la Asociación Machenios Unión 85 Por acá lo veíamos Qué gusto Y pueden les saludar A tantos amigos Que hoy se han acercado Qué gusto saludar Los amigos de Sololá Por acá también están Los amigos del Caserío María Tecún Tata Tomás Tui Allá están los amigos Del Caserío María Tecún Nos vamos Al otro escenario Porque la fiesta Continúa con los amigos Del convite Pero antes Hay algunas palabras Acá con nuestro amigo Tomasito El famoso gato con botas Algunas palabras por acá Bien Bien Este Amigos ¿Madre quiere cerveza? ¿Ya nadie quiere cerveza? Son las últimas Adiós ¿Qué tal es? ¿Verdad? No es cierto No es cierto Ese fue cortesía De Manuel Eduardo Coutillo Y Apolinario Coutillo Gracias Bueno agradecimiento especial Ahí a los amigos De La familia Tulcutillo Allá en los Estados Unidos Los amigos del convite Se van a Respectivo descanso También Al igual que Los muchachos De la fuerza total Nos vamos Al otro escenario Donde ya está Gregory Y los amigos De Félix Chumil Y su marimba Orquesta Adelante En el otro escenario Donde ya está Pedrana Y su marimba Orquesta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tu amor, la mujer que aquí se dejó por otro. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos y loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor, la mujer que aquí se dejó por otro. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor, la mujer que aquí se dejó por otro. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor, la mujer que aquí se dejó por otro. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por su amor. Chivo número dos Ahora sí puedes pasar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Yo no quiero de tu amor, si me puedes engañar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor, llevo mi alma que alrededor De tus traiciones Puedes ir con ese amor y dejar entre mi pecho Que antes fueras mía Dos palomas al volar, al dejar su paloma en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontrar su nuevo nido Y para todo mi gente Para este chichita cerrado A los amigos de Santa Lucia Che De Toto Y como se grita cuando ya sabemos que tres Y eso Ya de la bomba Y así se grita mi gente Siempre con felicidades Ándale mucho A los amigos de San Jorge en Alagula El amigo para que me regrese el famoso Perico Ándale Perico, ándale Perico Me compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Y tampoco sin estar girando A ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te queda aquí porque tú haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Mi corazón te queda aquí porque tú haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Oye mi compadre Oye mi compadre Oye mi compadre La música ya que te doy compadre Oye mi compadre Oye mi compadre Oye mi compadre Chichicazenango Chichicazenango Donde vamos a estar Para el 31 de agosto Salud para Don Gaspar Ajanel Buena música Que estén en mi TikTok Dice Aquí en Maxil Segundo Para el amigo Don Gaspar Ajanel Eso Arriba la gente de Maxil Segundo Ahí le mandamos un saludo Ahí para Ajanel Andares Con el campo y el texto Ahí para los amigos allá en Aurasiva Donde estaremos el posto en sus botes de estudio Ahí para Ajanel Andares Siempre que lo gusten Eso va para los organizadores en Sanqueza Que grata eres que te dejan de si tú quieres Ahí hay allá 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 Como en suчас en tu cariño mala mujer Ahí hay allá 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 Que grata eres, que me decantes y tú querés Ay, 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 ay Toma el sonrido sin tu cariño, mala mujer ¿Qué tal, compa? Buena música Aquí escuchando en San Francisco, California Y en la música, Catocha, más segundo Nos pide el amigo Alexis Mateo Eso Para los amigos radicados allá De la Unión Americana, salud Para el jamás se gante con bota Ándale, comadre Cante con bota Ay, presidente Los amigos de la asociación de Tremesa Ay, 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 ay Que grata eres, que me decantes y tú querés Ay, 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 ay Toma el sonrido sin tu cariño, mala mujer Ay, 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 ay Que grata eres, que me decantes y tú querés Ay, 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 ay Toma el sonrido sin tu cariño, mala mujer ¿Cuánto más se quería, chiquitita? Que fuese de mi lado Mala mujer Pero muy mala, eh Para mi compadre, Joaquín Arriba, mi compadre, Joaquín Salud, con cerveza ¿Cuánto más se quería, chiquitita? Y风 enubresión se haría Y otro voto de mi alma No hay queimar la mujer Cuánto más se quería, chiquitita? No hay queimar la mujer ¿Cómo dice? 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 ¡Gracias! Para Diego Sánchez Para Elena Lárez Saludos para Elena Lárez Arriba la familia Lárez Saludos para Annie y yo Arriba Annie y yo, bailando Hola Luis, hola Luis Con una música, el TikTok Estoy escuchando acá el Agua Viva Nos esperamos el próximo 27 de Julio Ahí para el saludo de Agua Viva Nos esperamos el próximo 27 de Julio Saludos Saludos para Diego Sánchez Ándale, compadre Diego Sánchez Para el Chiquito Calé, el famoso El Río de Amor Saludos para Annie y yo Hola, buenas tardes Rechame con dos música La Ubruga Y cabrón y vago Aquí estoy escuchando El Paczul Quinto Atentamente, Heidi González Saludos para Heidi González Allá en Paczul Quinto Pero acá vamos a saludar El amigo Ángel Aquí Para Don Agane Vamos a ir También para el famoso litro Para el famoso internet Allá en el Río de Amor Para el famoso Para el disco de mi papá Nosotros para el famoso de suave También para Quichapa, para Melosa Para Don José C. El Río de Amor El Río de Amor El Río de Amor El Río de Amor La Efectiva TV La Morena Y Estrella Radio El Producción Saludos para Javier Saludos para Angelita Jerónimo Arriba Angelita Jerónimo La familia sin Jerónimo Ayá al chici Mire ? Para el famoso tanque Outro El Río de Amor 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 ¡Gracias! 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 La sociedad de comerciantes En canción De fiesta santa me alea Sus amigas tienen contra de emoción Enmenajen a su patro El milagroso Cristo de Acapetagua El rodillante le pido vencer Ven a pasar, ven a bailar A disfrutar de esa pieza tan popular El de fiesta El de fiesta El de fiesta El de fiesta El fiesta El de 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 fiesta Su mamá y esposa, Sebastián Pecú Magalón, allá en Echabasegoto. Bien, nos vamos al amigo Alex Humil, allá en Nueva York. Vembra Igüste. Vembra Santos, chicos, heredas, visitando el corrido de Tierra Blanca. Vembra. 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 A tantos amigos también, a la familia Salvador, ahí ha sido Manuel, que gusta saludarle a don Manuel. Ahí ha sido los grandes amigos que hoy nos acompañan y forman parte de la fiesta, la alegría y todo lo que se vive desde este hermoso lugar donde estamos ubicados. A todos ustedes un abrazo cordialísimo, recuérdense que ya vendrá de nuevo cuenta la música de la Fuerza Total Unión San Pedrana para que juntos sigamos bailando y compartiendo en esta tarde fantástica, ya los amigos del convite estarán de regreso también. Vamos a preguntarle ya a nuestros estimados amigos y en especial a las colegas de la mejor del Quiché. Ya estamos preparados en el otro escenario para evidentemente trasladarles el audio y así seguir compartiendo de esta gran actividad. Ya estamos preparados, nos vamos al otro escenario, pásensela bien a través de La Morena TV y Radio La Morena. La Morena. Gracias. 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 Manuel Mejía. Buena tarde. Bienvenido. ¡Aoy. MOCA! W-O-U-U-U-O! Roca... 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 Ro- sic-o-t-a Isla 1000 Muella Deylon You€ Roca... Ro-itors... Roca, Roca, Roca Roca, Roca, Roca Roca, Roca, Roca Roca, Roca Corra Roca 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 horas de ron 7, 6, 7, 8 horas de ron 9, 10, 11, 11 horas de ron Bailando estoy Alejandro Trump Son las dos Son las tres Ya la fiesta hay empezó Son las cuatro Y mucho rato El renoje Polará Porque la chica de mi barrio bailará El Roca, Roca, Roca roca, roca roca, roca roca, roca roca, roca roca Arriba el comité, arriba el comité, arriba el comité Salud, adén a la cerveza Un día en la fiesta, aquí la prisión Un hijo y un sal perano y empezó a tocar Me caldaron, me caldaron, todos se animaron Un amigo y el hermano, me caldaron, me caldaron Bailan, es no, todo el mundo baila Y en todo el mundo en la prisión Y corren a cabrón, a cabrón, a cabrón Una vez que tocó en el saxofón, trajo un linda clama, duro la trompeta No quiero batería y se decide tocar, niña, me toca en la caja, pues como baila Todo el mundo baila, y todo el mundo en la prisión, y con la roca va a bailar Y vamos bailando, vamos gozando mis amigos en la pista Felicidades a los amigos comiteros Eso, hey, nina Me gusta bailar, ahí viene la plaga Me gusta bailar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar Después de mi dijeron, yo no bailo el rock and roll Yo que siento bonita si no se quiere bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar, ahí viene la plaga Me gusta bailar, y cuando se roca rolear Me gusta bailar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar, y cuando se roca rolear En la pista de los cantar, y cuando se roca rolear Ahí viene la plaga Me gusta bailar, 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 y cuando se roca rolear Pero también me gusta bailar, y cuando se reza roca a nadar De alguna que otra pena Yo lo pido canción Llega a casa y escucha su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Hoy te haces gran ¿Qué vas a hacer? Hoy te haces gran El frío de rock and roll Residente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien a veces lo encontró Estos son los antiguos de la voz A tener equipo para no ser Pero regresar Así, así, así Este pollo sueñador Generaciones a generaciones Arche y a milagro Estos son los antiguos de la voz Ni a hacer ni escucha su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien a veces lo encontró Estos son los antiguos de la voz Estos son los antiguos de la voz Estos son los antiguos de la voz Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien a veces lo encontró La buena tarde de nuestro amigo Miguel Don Miguel Mejía Eso Estos son los antiguos de la voz 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 ¿Qué vas a hacer? Estos son los antiguos de la voz ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy con el machismo, yo estoy con el feminismo y al final todo termina el mar Con la pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar Y si habitará la luna habrá más atamada que él nace en el mar A ver que es el espacio, que hay historias en un mar, en un mar Porque nega, es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, luego de la vida podemos, si no podemos no existen Y si no existen, lamentamos por ustedes Mujeres, luego de la vida podemos, si no podemos no existen Y si no existen, lamentamos por ustedes Mujeres, hubiera querido tener una, que hubiera pintado Picasso Si no existiera, nunca, nunca, nunca Ay, 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 esta va para todas las mujeres de Chichita de Senado